Me compré un nuevo coche y lo vamos a destruir, mira nada más que chulada, color plechito Pero estamos en un lugar un poco extraño, con muchos coches, mucho ruido Déjame ver qué pasa, si pongo aquí mi cochecito, me bajo y déjame, me voy a la seguridad de mi probador este Vamos a activar, activar mi cochecito, está muy bien, todo perfecto ¿Qué pasa? ¿Por qué no muere? ¡Oh! Lo acaban de cortar Mi coche se ha ido a la basura amigos, oh no Es una de las cosas que puede ser con el coche, pero este coche lo vamos a destruir 800 veces Vamos al congelador, a ver qué tal está el congelador Sujeto de pruebas, listo, congelar Bueno, pues no le pasa absolutamente nada Se ve bastante bien, ah no, sí, 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 se está empezando a congelar Oh my god, se está rompiendo y si me meto ahí, ¿qué pasa? Yo estoy bien, oh, me estoy poniendo azul Me estoy poniendo, ah, no El coche sobrevivió más que yo Creo que puedo tener más coches, mira este se ve pro, eh Vamos a generarlo, está súper bonito Pero va a tener, qué fail, porque no traigo pelo, ahora soy pelón Bueno, no pasa nada Antes de chocar al coche, me gustaría ir a dar un paseo Vamos a dar un pequeño paseo, porque todas estas cosas de destrucción están un poco de miedo Oh, mira qué pro, a ver, déjame me meto ahí, a ver qué puedo encontrar Oh, una carrera, se ve nice A ver, vamos a hacer la carrera como si fuéramos nada más nosotros Porque según yo este juego tiene súper destrucción Entonces, ¿qué pasa si choco con una palmera? Oh, 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 oh Ve que pro, un juego de Roblox en los que los coches se destruyen Está súper nice Vamos a intentar brincar por una rampa Si es que este coche tiene suficiente potencia Oh, my God, le está costando trabajito, eh Oh Eh, amigos, eh ¿Cómo lo giro? Con F Mira nomás Qué chulada de cochecito Ahí va, está todo golpeado, pero sigue funcionando ¿Qué pasa si choco con eso? Nada, absolutamente nada Lo mismo, lo mismo de siempre Ok, a ver, ¿sabes qué? Vamos a destruirlo bien Como debe de ser, para intentar Generar más dinero, hoyo de clavos A ver qué pasa ¡Wárale! ¡Oh my god! Me va a dar algo, como pueden ver Caímos en el hoyo de clavos Vamos a reaparecer, vamos a reaparecer A ver, las columnas aplastadoras Vamos a intentar las columnas ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame amigo! ¡Aplástame! En algún momento me va a caer Una en la cabeza, ahí está ¡Se ha destruido todo! ¡Miren mi patita! Morí Completamente destruido Vamos al concesionario, porque según yo podemos comprar Nuevos coches, ahora sí, ¿cuánto dinero Tengo? Tengo 1200 dineritos ¡Uy! Puedo comprar otra cosa, eh A ver, vamos a generar la camionetita ¡Oh! Está súper chida la camionetita El aserradero ¡Oh my god, dude! Este se ve de hiper miedo Vamos a estacionarnos aquí Yo no quiero morir, así que Vamos a la seguridad Vamos a activar eso Ok, y luego vamos a decir ¡Arranca! Ahí va nuestro cochecito Lo siento mucho Todo sea por la ciencia, amigo ¡Oh! ¡Oh no! Ahí vienen las sierras grandes ¡Oh my god! ¡Oh my god! Lo deshicieron, dude Y va la encina aeradora ¡Uy! Este me gustó Este me gustó mucho Y me dieron mucho dinero Por eso, eh ¡Uy! Caída por las escaleras ¡Vamos! 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 ¡Oh my god! ¡Oh no! ¡Oh, Tilín! Estamos bien, no pasa nada Este, ¿se puede abrir o algo? Creo que no Creo que nada más literal Son escaleras y ya, ¿no? A ver Prueba de colisiones A ver ¡Oh, wow! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pues el freno de mano! ¡Wow! A ver, otra vez Pero sin freno de mano Perdimos el control Completamente con eso A ver Prueba de colisiones Vamos a toda máquina A toda marcha Máxima velocidad ¡Oh my god! ¡Wow! ¡Oh! Vamos a chocar Directo contra la pared ¡Tro! Estamos bien Estamos bien ¡Oh my god! El coche se deshizo Tenemos uno nuevo, creo, eh Mira nada más Esa chulada ¡Oh sí! Con el bracito afuera Con el bracito afuera De la ventana Vamos a buscar otra cosa De cómo destruirlo ¡Uy! Este suena nice, eh ¡Oh! Y echa fueguito, dude ¿Viste qué pro? A ver, el cortador El cortador Vamos junto con mi amigo aquí ¡Soy bruto! A ver, yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí Me voy a subir Aquí con mi amigo ¡Oh my god! Oye, si te mocha, eh Son unos cuchillotes A ver, a mí Me va a caer en la cabeza No me mochó ¡Eso! Gracias, amigo mío Voy a intentar otra vez Con el mismo coche A ver El islandero tumbado ¿Qué era esto, eh? Ah, sí, 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 sí A ver, activate crusher ¡Uh! Me van a sacar volando, dude ¡Ah, no! ¿Cuál volando? ¡Ah, es una licuadora! ¡Es una licuadora! ¡Es una licuadora de coches! Oye, estuvo pro esa licuadora A ver, el congelador Ya de este lado El cortador El cortador es el que me faltó Porque la regué hace rato Vamos a mochar el cochecito Ahí está perfecto, amigos Activar el 1 ¡Trácatelas! Activar el 2 ¡No, no! ¡Ya se quemó! Lo mandé a quemar Antes de lo que quería ¿Cuál es ese del final? Vamos a ver De landslide Uy, ese se ve pro ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, me explotó! ¡Explotó el coche, dude! Ese creo que es mi favorito Hasta ahora Tenemos que comprar un coche Tenemos que comprar otro coche, entonces A ver Tenemos, eh 3,900 Ya nos alcanza para este Generar Venga Y este Me imagino que me va a dar Más piezas, ¿no? ¡Está horrible! ¡Nomás tiene una llanta adelante! ¿What? Eso está pro A ver VIP el compensador ¿Cómo, cómo, cómo abro esto? A ver Sí, 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 sí VIP por 125 Robux ¡Venga de ahí, amigos! Ahora sí ¿Puedo entrar? ¡Ey! ¡Puedo entrar! ¡Oh! Oye, mi amigo Está medio crazy, eh A ver ¿Qué pasa si me echo ahí? Eh Confío en que este lo va a activar ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Me están aplastando! He sido aplastado, amigos míos He sido aplastado horriblemente ¡Uy! El VIP ¿Me da algo en coche pro? Ese se ve fancy Pero no me alcanza ¡9000 Robux están pero mal! ¡Oh, my God! Hay un millón de cochecitos, eh A ver ¿Qué te parece Que vamos a comprar este? El de 450 Robux Y ya vi varios que quiero usar, eh Ya vi... ¡Oh, my God! Sí, 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 sí A ver, vamos en orden Quiero el carrito de golf Vamos a cerrar ahí ¡Uy! Este se ve pro ¡Nyan, nyan! Está bien chafa el carrito de golf Es la cosa más chafa del mundo A ver Requiere 30.000 piezas Vamos a ver ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ya lo rompí! ¡Oh, my God! Ese se ve súper nice Ok Voy aquí con mi coche chafa La caída por las escaleras Venga Ahí vamos ¡11 millas por hora! ¡Oh, pero qué bonito gira! Puedo comprar... ¡Ah, Game Passes! Esto, esto es lo que quiero Colores extra Material de neón Superhumano Material de plata VIP Juggernaut por dos Material de platino ¡Lanzacohetes! Puedo comprar un lanzacohetes Para explotarlos Impulsador de cohetes Este es el que quiero Un cohete Venga ¿Qué pasa Si le pongo al carrito de golf? Un cohete atrás ¡Jejeje! 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 Eso es lo que quería ¡Oh! Ahora sí Todos se burlaban Cuando era lento Pero ahora ¡Woooh! ¡Pruh! ¡Ja, ja, ja! Calma, calma, calma ¡Nioo! ¡Oh, my God, dude! ¡Woooh! ¡Ja, ja! Eso es lo que necesitábamos Eso es lo que necesitaba En la vida Ok Vamos a poner este El limpiador de hielo Ve nada más Que chulada A ver El tiro de cañón Ese no lo hemos visto Este es nuevo El tiro de cañón ¡Uh! Este se ve pro Ok ¿Y luego qué? Ah, pero no lo activé bien Soy bruto ¡Ah! ¡Estoy bien baboso! ¡Chirrácate las! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy feliz destruyendo cosas Caí por las escaleras ¡Máxima voliosidad! ¡Oh, my God! A ver, ¿sabes qué? Vamos a elegir otro coche Un coche más pro ¿Qué te parece un coche viejito? Como un Ford modelo T ¡Oh, está súper pro! Es que con ese cohete Todo se ve mejor, dude Vamos a buscar una rampa ¡Vamos a buscar una rampa! ¡Dije! ¡No frena! No frena, no frena Ok, estamos bien Estamos bien Un poco, un poco rotitos La verdad Eso me pasa por agarrar Los coches más chafas del universo Mira esa rampa Vamos a salir hasta China Con esta rampa Vamos a... Así, así, así ¡Pshum! ¡Oh, my God! No fue hasta China Por ahí debe de haber Una rampa buena Volamos ¡No, pero no contra la pared! ¡Oh, oh, oh! ¿What? Jugadores top 100 kilómetros por hora No sé cómo hice eso No sé ni qué hice Pero lo logramos Al parecer somos el número uno A ver, ¿vamos a cambiar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Plechito el camionero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! A ver, ya, ya Calma, calma Frena, 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 frena Frena, 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 frena ¡Oh, my God! Va rebotando el camión A ver si logro llegar ¡No! ¡No! Vamos a agarrar el coche Más veloz Que podamos encontrar Y además es color pelechito Vamos a tunearlo Vamos a ponerle Ya sabes tú qué El cohete Y vamos ¡Uy! Este va rápido Con todo y todo, ¿eh? Y se puede controlar Bastante bien A ver, vamos a intentar Ir por aquí Por la pista Máxima velocidad A ver ¡Oh, dale! Es que pierdes Completamente el control Cuando eches el cohete Vamos a salir Volando ahí ¡Pra! Oh, my God Siempre me sale mal Quiero que explote Que se deshaga ¡Oh, sí, 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 sí! Carrera, sí, sí, sí ¡Uy! Se va a poner bueno, ¿eh? El primer lugar 40 moneditas Pero creo Que si uso El cohete Voy a salir volando Así que prefiero No usarlo Vamos a seleccionar este Pero lo vamos a tunear Complementos Seleccionado Ok ¡Ah, pero me quitaron el cohete! Quedan perdonados ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Oh, no! ¡Va más rápido la camioneta! ¡Va más rápido la camioneta! ¡Venga! ¿Puedo cortar camino por ahí? ¿Puedo cortar camino? ¡Venga! ¡Checkpoint, checkpoint! ¡Oh! Plechito cortando camino Mientras pases por los checkpoints Todo está bien, ¿no? Venga, checkpoint por aquí Aquí es donde vamos a frenarnos ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Eso! Ya ni vienen Ya ni siquiera vienen Estuvo bien pro la movida Pedazo de bruto Pedazo de bruto Ahí viene, ahí viene, viene No debí de haber chocado ¡Ah, claro! Es que si chocas Pierdes potencia y pierdes todo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Se me viene acercando Ahí viene Ya vi que los checkpoints Ni siquiera Ni siquiera tengo que subir al muro Aquí para acá Me... ¡No me subo! Agarro este checkpoint Nunca dijeron que tenías que seguir el camino Nada más dice que agarres los checkpoints Es lo único que te dice Así que ese es el ultimate lifehack A ver, luego por acá Rodeamos todo eso Rodeamos eso Agarramos el checkpoint ¡Ja, ja! Y luego por acá Eso es lo más rápido Eso es lo más rápido que puedes hacer 205, amigos Así es como se tiene que competir en tu carcacha chocada Ahí van, van en tercero Ya los voy a lapear Mira, es que no se les ocurre Ahí está, ya, ya, ya aprendieron Ya aprendieron del mejor Pero ya van demasiado lejos El segundo y el tercero Ya los alcancé, dude Son pésimos ¿Por qué chocaron ahí? ¡Ja, ja! No se les ocurrió No se les ocurrió Que no tienen que subir al muro Y terminamos Venga, 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 venga Primer lugar Pero por mucho, dude Tengo que seleccionar un coche de la clase C Este es el bueno Seleccionar, venga Es otra pista diferente ¡Oh my god este, dude! ¡Oh my god! Su trocón asesina ¡No! ¿Qué onda? ¡Ey! Me chocó Uy, se fue mal el otro, eh Uy, esta pista se ve más difícil ¡Oh my god! Es un tramposo este dude Venga, venga ¡Oh my god! Pasamos por aquí y todo Ok, ok Aquí no veo un lugar fácil para cortar camino Casi me estampo Vamos bien Aquí hay que abrirnos a la izquierda Para agarrar la curva super pro ¡No, no, no, no! ¡Uf! Ya me estampé Ya me estampé Y no sé qué le pasó al de la Monster Truck Se fue al infinito Venga, por acá Fum Checkpoint Aquí tengo que bajar un poco la velocidad Venga, por ahí Voy, voy, voy ¡Súper bien! Voy, súper bien Este cochecito me gustó Checkpoint Y llegamos a la meta ¡Campeón! ¡Plechito campeón! 240 créditos ¿Para qué son los créditos? No sé Suficiente Vamos al concesionario Y quiero tronar más coches Ve nada más Es como un tanque de batalla Está súper pro Vamos a tunearlo, eso sí Y ahora con el cohete Acelérale, acélérale papu ¡No tanto! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Cálmate! ¡Cálmate! La licuadora La lavadora El tiro de cañón El compresor Como que le cuesta trabajo a este cochecito Le cuesta trabajo A ver, vamos al compresor ¡Órale, vas! Ok, se cae Vamos para acá Destruidor Experimentados hoy Extender Aplastador ¡Oh! ¡Ah! Es el que me aventaron Pero ahora lo puedo ver desde arriba ¡Oh! ¡Oh! A ver Vamos a quitarlo ¡Oh my god! Lo deshicimos ¡Oh! Mira nada más Qué chulada este ¡Dude! Está súper pro este Tal vez si flota en el agua ¡No! ¡Ah! Ok Pequeño percance Déjame me subo otra vez No lo puedo regenerar Ok No pasa nada ¿Qué es eso? Ametralladora ¡Uy! ¡Uy! Me está llamando la atención Vamos al ametralladora Y ahorita Y ahorita probamos lo demás Siempre no sé por qué Agarro los coches más lentos del mundo Vamos a ponerlo aquí Déjame me bajo ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Eso no se ve bien Fuego, fuego, fuego ¡Oh my god! Está chafísima ese coche Es lentísimo Vamos a agarrar otro A ver ¿Puedo agarrar el tractor? Uy, sí puedo Este ni siquiera me voy a molestar En ponerle el cohete Porque la licuadora No la hemos hecho Hicimos uno similar a la licuadora ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! La licuadora está mucho más pro ¿Activar licuadora? ¡Oh! Y vamos a activar cinta transportadora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh my god, dude! ¡Oh! Sí, 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 sí ¡Oh my god! Eso estuvo increíble Me gustó mucho la licuadora A ver, ¿qué más podemos hacer? Porque hay más acá ¿Esto qué dice? La lavadora La lavadora suena interesante ¡Uy! Ese va a girar super pro, dude ¿Lo puedo dejar ahí? Activamos el crusher ¡No, no, no! A mí no me lleves ¡Oh! ¡Ve nada más! Se está lavando Estamos lavando el cochecito Creo que no se referían a esto Cuando me dijeron Que lavara el tractor Pero bueno Es lo que se me ocurrió Y... ¡Wow! Ok ¡Oh! Sí, sí, sí ¡Ja, ja! ¿Cómo funciona esta etiqueta de la bomba? Ok Es el peor coche Que pude haber agarrado para esto Me voy a ver ridículo Contra estos que tienen super coches ¡Ja! Todos super coches Con mi cosa esta Para subir maletas a los aviones Creo que es eso El chiste es chocarles ¡Toma! ¡Oh my God! Me sacó volando Ok ¿Sabes qué? La regué Tengo que usar un coche más pro Estoy feileando increíblemente ¡Bomba! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Ja, ja! Troné Ok, 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 ok Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a agarrar otro coche Un poco menos chafa Porque este está horrible A ver ¡Uy, un Tesla! ¡Uy, está super pro! Este está super nice A ver, vamos a intentar el compresador Quiero ver si aquí sí me dan piezas Tengo 2230 Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí va a tronar Ah, mira Sí me dieron 100 piezas Ah Ok Entonces tengo que grandear Para llegar a 5000 Para poder usar las demás A ver, vamos a ver No He llegado a los 5000 Pero descubrí que puedo comprar Estas nuevas Son bastantes nuevas Y mira nada más el cochecito Que traigo ahora Está super pro Pero a ver, vamos en orden La desfibriladora Vamos a ver cómo funciona esta ¡Uy! Se ve buena, eh Vamos a activarlo Y ahí va Ahí va nuestro coche millonario ¡Oh, my God! ¡Ja, ja! Eso está super pro Está increíble Esa es mi favorita hasta ahora, eh Hasta ahora La desfibriladora 10 de 10 A ver, vamos a intentar una más El agujero negro ¡Oh, my God! Este se ve de miedo Vamos a activarlo A ver qué pasa ¿Lo jala al centro? Ok ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, se come el coche entero! ¡Se come el coche entero! A ver A mí me come ¡Wow! A mí también me come Ok, a ver Déjame ver si puedo poner otro coche Uy Ya nos alcanza para este Ve nada más Que pro Ese es como de rally ¡Oh, wow! Está increíble Y puedes derrapar y todo ¡Oh, ve nada más! A ver Vamos a dar una vuelta en este Vamos a dar una vuelta en este Porque sí se ve super pro A ver Como de Tokyo Drift Me pasé de lanza Me pasé de lanza Frené de más ¡Oh, my God! ¡Ve eso! Uy Ya la regué Ya la regué O suena bien nice este coche Ya traigo la llanta turuleta ¡Oh! Vamos a probar los nuevos crushers En nuestro coche super pro La prueba de colisiones ¡Uh! Esto no se ve bien, ¿eh? Vamos a hacer como que Ah, sí Vamos cruzando ¡Oh, oh! ¡Viene! ¡Oh! ¡Ojalas! Ese estuvo un poco intenso No era necesario tanto La bomba nuclear Vamos a ver la bomba nuclear Es tan de miedo Que tienes que venir acá Me imagino activarla ¡Wow! Ya me rompí Ya me rompí A ver Ascensor traer Va a traer el coche Ahí está, ahí está Ok Activar cinta transportadora Ahí va Ok, mi coche ni siquiera se va a ver Lo importante es esto ¿Viene? Bomba nuclear Sujeto de pruebas ¡Dude me dio 55 mil! Oh, estuvo increíble esa Vamos a probar el último Máquina bonus ¿Qué es esto? No sé ni qué es esto Vamos a activarla ¿Qué me van a hacer? ¡Oh, ya cerraron! Ya debo de poder agarrar cosas nuevas Uh, está toflama, dude Está toflama Tres segundos de drift Tiene este dude A ver Está next level Vamos al parque Vamos al parque Ese volador Porque quiero dar el loop Ese merengue Ese es mío Vamos ¡Oh, lo logré! ¡Oh, lo logré! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esa no se ve nada mal Directo ¡Cuete! Estuvo más anticlimático De lo que pensé Pensé que iba a ser algo más pro Pero no La regamos ¿Sabes qué? Ahí vamos a dejar el video Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Y aquí te dejo otros dos videos Para que se vea la diversión Muchas gracias Adiós ¡Bye!